Amigos, aquí estamos nuevamente con otro unboxing, pero a diferencia de los anteriores, este es un paquete que me ha llegado de la tienda GearBest. Sabemos que con los problemas que está atravesando la tienda Aliexpress, en la cual Chinapost no está haciendo envíos hacia nuestro país, a Bolivia, y la gran mayoría de los vendedores utilizan Chinapost, entonces nos vemos obligados a buscar otros horizontes. Y bueno, GearBest es una muy buena tienda, por decirles este ejemplo, este paquete son un par de relojes imitaciones del diseño y todo de los Casio, el He-Shock, este es de la marca SK May, y el modelo es bastante similar, y ese es el Shock, ya lo van a ver ahorita. Pero lo que iba es que este paquete, por ejemplo, yo lo pagué un 28 de marzo, y al día siguiente ya estaba despachado, el 29. Eso es lo que me gusta de la tienda GearBest, es bastante rápida, siempre y cuando haya disponibilidad de stock, ellos lo envían al día siguiente a más tardar. Y bueno, desde aquel 29 de marzo que fue despachado, a La Paz llegó un 22 de abril, y luego a la ciudad de Santa Cruz un 27. Lo estuve recogiendo, o sea que, haciendo un total de 29 días, como pueden ver acá, diciendo en la declaración del vendedor, Sport or LED Watches, con una declaración de 6 dólares. Entonces, procedemos a ver, y algo muy bueno de que, que la tienda GearBest, todas las compras que hacemos, nos regalan puntos. Y esos puntos, se transforman en dinero. Entonces, por hacer este unboxing, le dan puntos, por subir fotos como, demostrando que llegó el paquete y que está funcionando adecuadamente, también le dan puntos. Así que, aquí tenemos los dos relojes, tal como los pedí, color negros, y con las letras blancas, aunque ahí decían el color medio plateado, medio gris. Vienen en diferentes colores, al igual que la gama de los mismos Casio. Aquí está el reloj, SK May, resistente al agua, con su batería interna. Entonces, tiene doble funcionalidad, ¿no? El reloj analógico, que todos conocemos. Y obviamente, el digital. Digital básico, ¿no? Con las funciones de siempre, ¿no? El día, Wednesday, hoy es miércoles. La fecha 27, también nos se lo voy a apreciar muy bien, por el brillo. La hora. Apretamos una vez, esa es la alarma. Una vez más, el cronómetro. Y de ahí, para cambiar la hora. Y nada más. Apretando el de aquí arriba, este de aquí, da iluminación en la noche, ¿no? Así que... El reloj es bastante sencillo, también para el costo que tiene. Está aproximadamente por los 8 o 9 dólares. Pero el diseño es bastante bonito, no es pesado. Banda de silicona, de plástico. Así que... Una muy buena opción para aquellos que buscan algo económico. Estaré probándolo a ver una semana y voy a estar después comentando cómo me ha ido. La alarma, si funciona, si hay retraso en la hora, todas esas cositas. Bueno, amigos, no sería más. Sería hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!